Soy el negrito caliente que de la montaña vengo como humilde campesino a recorrer la ciudad a gastarme unas monedas, he venido a este pueblo quiero buscarme una negra, bien buena pa' parrandear a gastarme unas monedas, he venido a este pueblo quiero buscarme una negra, bien buena pa' parrandear démenme unos cuantos tragos, con ensalada y limón o que me sirvan guarapo, pa' alegrar mi corazón démenme unos cuantos tragos, con ensalada y limón o que me sirvan guarapo, pa' alegrar mi corazón hoy me emborracho hasta las cachas con cuscarria así es Pedro no me confundan con eso, que se apretan corbatín pa' representar personas cuando se van al festín esos no cargan ni media, ni un centavo en el bolsillo ni para darle a la pareja, tan siquiera un cigarrillo esos no cargan ni media, ni un centavo en el bolsillo ni para darle a la pareja, tan siquiera un cigarrillo démenme unos cuantos tragos, con ensalada y limón o que me sirvan guarapo, pa' alegrar mi corazón démenme unos cuantos tragos, con ensalada y limón o que me sirvan guarapo, pa' alegrar mi corazón ánimo agarrego de la carmen aquí vengo porque vengo con mi buen carril perciado pa' que la gente del pueblo no me crean un pelado como estamos de parranda y la plata hay que gastar hágase pa' acá mi negra diga que quiere tomar como estamos de parranda y la plata hay que gastar hágase pa' acá mi negra diga que quiere tomar démenme unos cuantos tragos con ensalada y limón o que me sirvan guarapo pa' alegrar mi corazón démenme unos cuantos tragos con ensalada y limón o que me sirvan guarapo pa' alegrar mi corazón